Todos de pie, todos de pie por favor y le damos un fuerte aplauso a Elie Samuel Santa de Elie Santa Fotografía, hay 200 personas aquí aplaudiendo. Elie, gracias por estar con nosotros, buenos días. Bueno, gracias por tenerme, Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Bienvenido aquí a De Mañana con Raffel y Ruchi, Elie Samuel Santa, fotógrafo profesional. Esto está bien bueno, ¿sabes? Ustedes tienen esto montado aquí. Por una fiesta aquí, tengo una fotógrafa ella tirándome fotos, ¿viste? Traje a mi propia paparazzi. Y es malo. No, definitivamente. Es que las cámaras varían, o sea, no todas las cámaras son igual, así que estás bien. Hay una zona más... Es que ella es vintage. La cámara de ella es vintage. Sí, eso es la de las cajitas, las cajas. Exacto. Un montón de cosas. No, de verdad que sí. Mira, el tip príncipe que yo les puedo dar es que cuando vayas a hacer fotos, sea intencional. O sea, tenemos que ubicar a la gente, buscar el mejor spot donde haya luz y componer. Usualmente vamos a sacar fotos y en el primer sitio donde... Ay, mira, porque aquí están las flores y ya está todo. Para moverlo, para no moverlo, para no molestar a nadie. No, pero lo mejor que tú puedes hacer es mirar, observar el área y escoge un buen lugar donde tú veas que hay una ventana, que haya luz o que hay una... whatever, lo que haya. Una bombilla. Una bombilla, un buen foco. ¿Por qué? Porque mientras menos luz hay, pues obviamente cuando las cámaras están en manual, ella hace un seteo que, pues, automático, ¿no? Porque tú no la puedes controlar cuando son las cámaras digitales o las de celular, por ejemplo. Y lo que va a suceder, si hay poca luz, pues, ella va a exponer por mucho tiempo. Expone en el largo y recoge todo el movimiento. ¡Guau! Pero lo que pasa es que la realidad es que cuando uno es un profesional, pues, tú andas con un equipo de iluminación, con un flash, ¿me entiendes? O un asistente. O un asistente, como cuando yo, los que están pendientes de lo que estoy haciendo en Facebook, pues, van a ver a alguien con un palo largo y una bombillita arriba que está flasheando todo el tiempo. Ese es el flash. Y es inalámbrico y de esa manera yo puedo producir luz. Pero en el caso de nosotros, cuando tenemos un equipo automático que es sencillo, no, bueno, Ruchi, es que es el inclusivo. Los plebeños de la fotografía. La gente es inculta de la fotografía, como nosotros. Que lo que tenemos es un iPhone y todas mis fotos por alguna razón son borrosas. No sé por qué. No sé. Ah, porque tú tienes el iPhone nuevo, ¿verdad? Que tiene, ah, el flashito. Mira, mi recomendación para eso es que, como les digo, muevan a la gente al lugar donde haya mejor luz. Busca una ventana, una puerta, si hay que abrirla, si hay que abrirle una ventana para que entre luz. Mira, en verdad, si hay que sacar a la gente del lugar, pues mira, sácalo. Es lo mejor que puedas hacer. Muy bien. Y esto de la fotografía ha estado cogiendo un auge últimamente. La tecnología ha avanzado también. Ya obviamente, aunque en los celulares. Correcto. Definitivo. La realidad es que los iPhone han cambiado todo la jugada, ¿no? Porque ahora andamos con una cámara encima que erramos o no. Correcto. Y para eso, Elisamuel Santa de Elisanta Fotografía está aquí porque tienes un curso de fotografía. Eso es así. Cuéntanos. Estamos bien sequitados. Empezamos el lunes. Ok. El lunes ya empezamos. Vamos a estar en la Facilidad de Pura Vida Books. En un salón que ellos tienen en la parte de atrás. Bien chévere. Ok. Aquí en Guayna, vos, aquí en el Muel de Santa María. Santa María Shopping. Y en el Muel de Santa María. Ajá. Pero medio de avanza otro y él está como el que. ¿Antonio no pagaste? Claro que sí. Un saludito allá. Claro que sí. Entonces, ¿qué la gente puede, o espera de este curso? ¿Qué se va a tocar en este curso? Mira, la verdad es que las cámaras DSLR, las cámaras que se les puede cambiar el lente, para aquellos que no entienden. Más pro. Las cámaras más profesionales. Las que pensé un poquito más, que no caben en la cartera. Esas cámaras están mucho más accesibles que antes. Ok. El costo de estas cámaras es mucho más accesible y las conseguimos en todas las mismas. Hay mucha gente que tiene su cámara, son aficionados, les gusta la fotografía, pero se sienten limitados a la hora de producir fotos. ¿Por qué? Porque la cámara automática, la pequeña, pues tiene unos pre-seteos ya, donde tú tiras la foto y quedan chéveres. Pero cuando tú tienes este otro tipo de cámara, está diseñada para que la trabajes en su formato manual. O sea, que tú controles la apertura, el ISO, y la sensibilidad de la luz, y toda esta cosa. Pues mira, la realidad es que yo tuve la oportunidad de estar con Misión Guarao en un viaje misionero durante un mes. Y más allá del trabajo misionero que estuvimos haciendo, más bien de asistencia misionera, me dieron la oportunidad de documentar la vida de los indios Guarao allá en Venezuela. Y cuando volví a Puerto Rico, pude traer esa foto y preparar una exposición para llevarme a todo aquel que no había podido ir conmigo y enseñarles mi punto de vista, mi perspectiva de lo que yo había visto allí y había vivido allí. Y yo creo que esa es la parte más poderosa de la fotografía, ¿verdad? Que podemos tomar lo que nosotros vemos y cómo lo vemos. Y podemos entonces compartirlo. Documentarlo, ¿no? De cierta forma, documentarlo para las personas que a lo mejor no pueden llegar hasta allá. Exacto. Y eso no es diferente a lo que puedes hacer tú con el control que puedas tener con tu cámara. Cuando nosotros entonces podemos documentar el cumpleaños de nuestro hijo y que esas fotos queden bien chéveres. El nacimiento. La iglesia. La iglesia. Historiadores, gente que puedan documentar lo que está sucediendo. Y es algo que yo fomento mucho ya que los medios sociales se prestan de manera gratuita para nosotros evangelizar, para nosotros promocionar lo que estamos haciendo en la iglesia, incluso nuestras actividades. Pero muchas veces no compite lo que estamos presentando visualmente con la propuesta que el mundo presenta. Y yo creo que es importante que nosotros podamos subir el nivel en esa área. Y por eso, en gran manera, diferentes hermanos me habían pedido, por favor, yo quiero aprender, yo quiero mejorar. Y desarrollo el primer curso, este es el segundo, la segunda vuelta del curso. Y entonces pues yo empiezo a desarrollar este material y ya entonces pues en este punto pues dije, pues vamos a abrirlo para que otras personas tengan la oportunidad también de aprender. Eso empieza el 30 de enero, ahora este lunes. Y tienen hoy, mañana, domingo y lunes para matricularse, me pueden llamar. Para más información, tu número de teléfono. El 430-5970, eso es, el 430-5970. También tienes elisanta.com, también te consiguen en el Facebook a través de Elisanta Photography, Elis-E-L-I-Y-Y-S-A-N-T-A. En Twitter es elisantafotos, todo juntito con PH. En Twitter. Y en Facebook, elisantafotography. Y nada, estamos en YouTube y todo eso, pero por las páginas todo está conectado. Y ahí en el Facebook, usted entra en elisantafotography, ahí hay muestras de las fotos y de la calidad de fotos de boda. Has tenido la oportunidad de trabajar con artistas cristianos, no tan solamente como fotógrafos, sino como artistas gráficos. En este año tuve la oportunidad de trabajar con el disco de Jacobo Ramos, la nueva producción de Noamilú. Anteriormente, la banda a sus pies. Daniel, que hace poco estuvo por aquí. CYX Band. CYX Band fue de mis primeros proyectos. Correcto. Y nada, la verdad es que ha sido un privilegio el poder ser parte, apoyar lo que Dios está haciendo en la vida de estos ministros. Y poder ilustrar a través de la fotografía la visión y el corazón que está detrás de esta música. Sí. Pues sí, tuve la bendición de trabajar con Noamilú. Sí, una persona estupenda, le mando un saludo a ella y a Celi Marrero, que es la persona que nos conectó con ella, excelente. Así es, así que si usted quiere más información acerca del curso, que tiene un nombre el curso. Sí, le puse el Jam Photo School. Jam Photo School. ¿Por qué Jam? Porque yo soy músico y entonces pues es un llameito, vamos a llamear, vamos a reunirnos, vamos a hacer arte, vamos a crear, así que estamos llameando. Así que ya lo sabe, 430-5970, 430-5970, también en Facebook, Eli Santa Photography y en Twitter, Eli Santa Photo. Eli Santa Photo. Eli Santa Photo, así que... Este lunes, estamos sequitas, así que arranca, habla con el pastor, vamos a estar de 5 y media a 7, ahí en Pura Vida, en una hora y media y son 8 clases. Pero si tú quieres información sobre el costo y más detalles, me pueden llamar al 430-5970 y si no tienes para apuntar el número, acuérdate de elisanta.com, elisanta.com. Elisanta.com, esto es de mañana con Rafael y Ruchi, son las 9-6, buenos días. Elisanta.com.